En esta ocasión yo quisiera retar desde este programa al señor Adán Ramírez a que hablemos desde un punto de vista científico ¿Qué es lo más importante, el amor o la técnica? Hola, ¿qué tal? Vamos con los principales titulares de la jornada Entrevistamos a Rosalín Rotundo, VP de VIP2000TV acerca de las producciones originales de la compañía las ficciones Escándalos y Tómame o Déjame y el talk show Ni el tamaño ni el amor La compañía hace un giro, seguimos con la distribución los títulos grandes de NGN, nuestras telenovelas extranjeras pero queremos crecer Comenzó hoy NatP Europe en la ciudad de Praga, República Checa con gran foco en los acuerdos de coproducción En The Mall Shine Group anunció la fusión de sus equipos comerciales Shine 360 y En The Mall International bajo la dirección de Braco Scherer que asume como Director General de Alianzas Comerciales Por su parte, Edward Sabin se suma al equipo de IE Network como Director General para las Américas y Director de Operaciones Comerciales Globo y Sab anunciaron la creación de una alianza estratégica para la emisión de los contenidos de la emisora brasileña por la operadora de DTH empezando este 1 de julio Los ingresos registrados por las plataformas OTT alcanzarían los 2.900 millones de dólares en América Latina según un informe publicado por Digital TV Research Late en Corazones, el exitoso Talent Show de Televisa y la competencia Aterriza en Argentina de la mano de Telefe promediando un share de 18,5% en su semana de estrella Por estas y otras noticias, visitanos en todotevenews.com El mundo empieza por ti Si se renueva la esperanza Empieza por ti Si se comprende que se puede cambiar